Música Tirar un vistazo por el sector libertador, inevitablemente se genera un impacto, y no precisamente positivo, esto debido a la miseria y contaminación en que están sumergidos sus comunitarios. Música El nivel de pobreza es evidente, pero como si esto fuera poco, un enemigo no le pierde el paso. Nos referimos a esta cañada que se ha convertido en su principal problema. Yo vivo en esa casita y entonces la parte de atrás ya la caña se me ha comido un viejo pedazo. Día tras día tienen que lidiar con este foco de contaminación que mantiene la salud de los moradores en la cuerda floja. Sale materia fiscal, agua negra, nos tiran basura, nos tiran animales, perros muertos y todo tipo de contaminación. El hijo mío está ahí con comienzo de dengue, que ayer tuve que llevarlo al médico y ayer también. Pues arrastra en sus aguas mortíferos tóxicos que degradan la vida. Su fuerte e insoportable mal olor contamina el medio ambiente desde antes de divisarla. Cuando llega la tarde, los moquitos no dejan a uno ni hablar, porque uno abre los moquitos y se le quiere meter en la boca a uno, porque hay muchos moquitos. Esta cañada cuando llueve se convierte en un peligro mayor para los residentes. Cuando llueve es un desastre, se inundan las casas. Estas personas mantienen viva la esperanza de que algún día el gobierno los incluya en su agenda y mejore sus condiciones de vida antes que sea demasiado tarde. Wendigil Noticias 23.